Volvemos con la entrevista de la semana en la que hablaremos de la presentación que hará la CBC en su gestión de 2020 y para ello tenemos como invitado a Álvaro Roldán, director de planeación de la corporación. Álvaro, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Liliana, buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia de nuestro informativo CBC. Nosotros en días pasados habíamos informado que mañana justamente es la asamblea corporativa de la CBC. Digamos, ¿quiénes pertenecen a esa asamblea y por qué es tan importante esta cita? Bueno, esta cita es importante porque la asamblea corporativa es el máximo órgano de dirección de la corporación. Está conformada por los representantes legales de las entidades territoriales del departamento. En este caso entonces los 42 alcaldes y alcaldesas y la gobernadora quienes queden preside la asamblea. ¿Qué se les va a presentar mañana? Bueno, mañana se van a presentar el informe de gestión, que es el informe que contiene todo lo realizado durante la vigencia de 2020. También se les van a presentar los estados financieros y la revisoría fiscal va a presentar su concepto sobre los informes financieros. Estos dos instrumentos serán sometidos a aprobación por parte de la asamblea. Pero también ellos por función tienen que escoger mañana o designar sus dos representantes al Consejo Directivo para la Vigencia 2021, al igual que la designación para la revisoría fiscal de la Vigencia 2021. Muy importante esta cita, ¿no? Sí, claro. Es importante. Es, de alguna manera, el cierre de la vigencia de 2020, que ha sido un año realmente complejo para la humanidad entera. Y mañana es la hora de mostrar todo el esfuerzo corporativo en el marco de nuestro Plan de Acción 2020-2023. ¿Cómo se mide justamente esta gestión de la CBC? Bueno, la gestión de la CBC se mide con tres parámetros, básicamente. Lo que es el nivel de ejecución financiero, que es con base en los recursos programados para la vigencia. También mide el nivel de cumplimiento de las actividades a financiar en nuestros programas de inversión con esos recursos. Y, finalmente, nosotros tenemos para el Plan de Acción unas metas, unos indicadores que están alineados a través del Ministerio. Y para la vigencia 2020 se mira el nivel de cumplimiento de esos indicadores y se informa al Ministerio cuáles son los niveles de cumplimiento. Esos son los tres parámetros, básicamente, con los cuales se evalúa la gestión de la corporación. Claro. Y en términos generales, ¿cómo le fue a la CBC? Bueno, con esos tres parámetros, hablando de números, nos fue en el nivel de ejecución financiera 94%, en el nivel del desarrollo de las actividades un 90.1% y en el nivel de metas del Plan de Acción para la Vigencia 2020 tuvimos un cumplimiento del 90.4%. Eso con respecto a las cifras. Pero, digamos que lo más importante es entender lo que hay detrás de este primer año. Desde el momento de la formulación tuvimos una apuesta fuerte para tratar de tener un primer año de Plan de Acción que históricamente venía siendo muy inferior con respecto a los otros tres años de Plan de Acción. Pero la apuesta fue decidida a tener la mayor capacidad de ejecución con el fin de poder atender rápidamente las problemáticas del Valle del Cauca. Fue así como la dirección planteó un total de 230 mil millones de pesos en inversión en lo que fue todos los siete programas de nuestro Plan de Acción y en un voto de confianza del Consejo Directivo apostamos por eso y con el trabajo fuerte de todos los funcionarios de la corporación a pesar del año de pandemia. Fue un plan de acción que terminamos de formular después del más o menos 20 de marzo fue el aislamiento total. Nosotros tuvimos nuestra audiencia el 3 de abril y así es como podemos llegar al logro de estos objetivos que realmente en términos numéricos nunca ni siquiera en un año top de un Plan de Acción teníamos estas cifras. Estas cifras en nuestro primer año y con pandemia son realmente representativas y los niveles de cumplimiento por encima del 90% también hacen que haya sido un año lleno de logros. Claro, ahí se ve el buen trabajo y el trabajo duro. El trabajo duro que se está realizando. Pues realmente había mucha incertidumbre en el momento del aislamiento, pero como te dije fue un trabajo conjunto, fue una apuesta de la dirección, un respaldo del Consejo Directivo y también una necesidad que tenían todos los vallequeucanos de que la gestión ambiental no se parara y fue así como pudimos desarrollar y llegar a esos niveles de cumplimiento. Claro, ustedes han dividido digamos la gestión en diferentes programas, ¿podemos hablar de algunos de esos logros? Sí, la estructura programática de nuestro Plan de Acción está alineada con el Plan de Gestión Ambiental Regional, PEGAR, que es un referente para la gestión ambiental de la región. Allí abordamos los temas relacionados con suelo, agua, biodiversidad, el tema de la calidad ambiental y la gestión del riesgo. Logros importantes, por ejemplo en el tema de suelo tenemos una apuesta fuerte en restauración con el fin de mejorar la cobertura tanto para la recuperación del suelo como para proteger las cuencas abastecedoras, así mismo como para mejorar áreas estratégicas y también para recuperar algunas áreas que han sido afectadas por incendios. También tenemos al interior de nuestro Plan de Acción una apuesta que es por un campo más sostenible, eso fue una idea que durante la pandemia la corporación tuvo con el fin de, y entendiendo un poco lo que estaba pasando, la necesidad de nuestros campesinos de poder tener un impulso en esa recuperación del campo, es un programa que tiene más o menos 5 mil millones de pesos en el Plan de Acción, donde se van a beneficiar 5 mil familias, eso fue una idea que nació en el Valle del Cauca y hoy en día es un programa a nivel nacional asumido por todas las corporaciones. Frente al tema del recurso hídrico, la corporación inició este año, contrató con vigencias futuras con la construcción de dos petares, dos de las más importantes del departamento, que fue la petar de Jamundí, la petar de Buga, también trabajamos fuerte en la recuperación permanente de los humedales, en el manejo y declaratoria de áreas protegidas, se iniciaron algunos procesos de declaratoria de áreas protegidas, también trabajamos fuertemente en lo que tiene que ver con estufas ecoeficientes, paneles solares en zonas no interconectadas, donde mucha gente necesita esta intervención, también apostamos fuerte al trabajo de la educación ambiental, a pesar de las condiciones, la pandemia nos permitió desarrollar las actividades de educación ambiental, pues de manera virtual como se viene trabajando todo el tema, a nivel institucional también el plan de acción tiene una apuesta fuerte, mejorar las capacidades de la organización, mejorar las condiciones de sus funcionarios, mejorar en lo que tiene que ver con tecnologías para poder prestar un mejor servicio, y esos son básicamente los logros más importantes del departamento en materia ambiental, también hay un punto importante y es el tema de verificación de negocios verdes, que es una meta del plan nacional de desarrollo, la corporación es de las corporaciones que más aporta el cumplimiento de esta meta del plan nacional de desarrollo, entonces más o menos esas son como las metas más fuertes, o los logros más fuertes entre muchos otros que se van a presentar mañana en la asamblea. Claro que sí. ¿Dónde se puede consultar, digamos, dónde el público va a poder ver este informe? El informe de la corporación será puesto para que el público, la comunidad toda la pueda consultar en la página de la corporación, www.cbc.gov.co, informes de gestión, allí va a estar tanto el documento en Word como las matrices que lo soportan y todo lo que tiene que ver con los estados financieros que serán aprobados por la asamblea. Claro, Álvaro Roldán, director de planeación de la corporación, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía, y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en ModoverdeRadio.com, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos más cerca de la gente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Informativo CBC, otro compromiso con la región.